Hola a todos y bienvenidos un día más a misdiy.es En el día de hoy vamos a hacer un árbol de trapillo pero sin tejer Va a ser muy muy fácil y seguro que muchas de vosotras vais a querer hacerlo Así que no os perdáis el paso a paso Para hacer este árbol yo voy a usar trapillo en dos tonos de verde Pero esto es totalmente opcional, podéis utilizar simplemente un color Y un hilo que sea un poco más gordito que el normal O si tenéis hilo normal pues lo ponéis doble, no pasa nada Pero para que sea un poco más resistente y aguja Y también necesitaréis un cono de estos de corcho La idea es que vamos a crear una tira en forma así como de bucle Para luego colocarla alrededor de todo el corcho y que así se forme el árbol Empezaremos enhebrando la aguja Y cogemos una tira un poco larguita, no hace falta de medio metro o una cosa así Y le hacemos un nudo en el extremo Para que luego no se salga el trapillo Y si lo hacemos de un color pues simplemente cogemos un color y vamos tejiendolo Así, como ahora os enseñaré con los dos colores que voy a hacer yo Y como yo lo voy a hacer de dos Pues cojo los dos extremos, podemos hacerlo también de tres Pero bueno, con dos colores también queda muy bien Y cojo los dos colores así Uno pegado al otro Atravieso los dos colores Vale, y ahora para que todos me queden del mismo tamaño Voy a coger estos dos deditos Y lo clavo, así Así Y vuelvo a clavar Esta sería como la repetición que voy a tener que ir haciendo Cojo Dos deditos Clavo Y clavo Y vamos a ir repitiendo hasta que tenga pues eso Una tira más o menos larga para poder ir dándole vueltas al cono Una vez que lo tengamos todo fruncido Voy a coger y voy a coser el final Para que no se... Voy a darle un par de puntadas Así En el último pliegue Para que no se desprunza Doy un par de puntadas y lo anudo Hago un nudo doble Y ya puedo cortar el hilo Y... Y sí, voy a cortar el trapillo Para ahora hacer otra tira Yo tengo aquí la tira El corcho Y voy a necesitar alfileres También si no tenéis alfileres Bueno, lo podéis pegar con... Con pistola de silicona Pero con alfiler lo he probado y se pega bastante bien Vamos a coger el extremo ¿Vale? Aquí lo voy a enseñar más de cerca Para que se vea Este es el primer extremo Y voy a meter el alfiler por aquí Así Y ahora lo voy a clavar en el borde de abajo Un poquito inclinado A ver... Aquí se ve mejor Lo pincho Para que caiga un poquito inclinado Sin que sobresalga por abajo Y se queda bastante fijo Pues voy a empezar a darle vueltas A esto me apoyo el corcho Para que me resulte más fácil Y cada 10 centímetros 15 Más o menos Voy a clavar un alfiler Y una vez que llego A la parte donde he empezado Pues Sigo, continúo por arriba Ahora voy a hacer otra tira Para continuar subiendo y envolviendo el cono Para la parte de arriba Voy a colocar esta parte así Voy a cerrarlo así con el puño Y con la aguja Voy a dar aquí unas puntaditas Para que se quede luego en pico Y el trozo que me falta Lo voy a poner Pongo el pico Y le doy unas cuantas vueltas Y ahora voy a fijarlo Esta parte con alfileres Y le grabo también alfileres Aunque sea por la parte de aquí del final Pero para que quede así un poco más Caídito Y ya solo nos queda poner la decoración A este árbol Para decorarlo voy a usar unos pompones Que tenía Otras manualidades Unos cascabeles Unos cascabeles chiquititos Cintas de diferentes tonos Estas así como de alambre Y he hecho una estrellita con un conito de cartón Y una estrella simplemente Y la voy a forrar con cola blanca y purpurina Para ponerla en lo alto del árbol Y la voy a ponerla en lo alto del árbol Y la voy a ponerla en lo alto del árbol Y la voy a ponerla en lo alto del árbol Bueno como veis es muy fácil de hacer Y no necesitáis tener ningún conocimiento de crochet Por lo que espero que os animéis mucho a hacerlo Y me mandéis todas vuestras fotos Y bueno nos vemos muy pronto con más vídeos Un besazo Y hasta la próxima